Esta es la decisión de la reina Isabel tras la renuncia del príncipe Harry y Meghan Markle. Un saludo a todos los seguidores de Telefarandola, bienvenidos nuevamente. Si eres nuevo en el canal, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. La reina Isabel II encabezó este lunes una reunión con los principales miembros de su familia en su residencia de San Dishan, Inglaterra, para abordar el futuro papel en la monarquía de los duques de suces Harry y Meghan. Además de Harry, se sumaron al histórico encuentro su hermano el príncipe William II en la línea de sucesión y su padre Carlos, el heredero al trono, mientras que, según los medios, Meghan Markle participó por teléfono desde Canadá. En la reunión se habrían analizado los siguientes pasos que se tomarán en relación a los duques que la semana pasada revelaron que desean distanciarse de sus funciones dentro de la monarquía británica y dividir su tiempo a partir de ahora entre el Reino Unido y Norteamérica, previsiblemente Canadá, donde Meghan ya residió. En el comunicado, la monarca anunció lo siguiente Hoy, mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y su familia Apoyamos completamente el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como pareja joven Si bien hubiéramos preferido que siguieran siendo miembros de la familia real, trabajando en ella a tiempo completo Respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente sin dejar de ser una parte valiosa de mi núcleo familiar Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de los fondos públicos en sus nuevas vidas Por lo tanto, se acordó que habrá un periodo de transición en el que los duques de suces pasarán tiempo entre Canadá y el Reino Unido Estos son asuntos complejos que mi familia debe resolver y aún queda mucho trabajo por hacer Pero he pedido que se tomen decisiones finales en los próximos días ¿Estás de acuerdo con la decisión que tomó la Reina Isabel tras la renuncia del Príncipe Harry? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento Hasta pronto Adiós Adiós Sif